Para que no haya ninguna lesión, es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que me dices que me amas, y a ti ese detalle jamás se te pasaba, por eso quiero que me concedas un segundo tu atención. Si hay algo que esté apañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí. Amor, quiero pensar que soy yo y mi soledad, la fe, la que me impide esas cosas a pensar. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que esté apañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, aunque ya haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí. Hola Jorge Damari Anaí.